Plena madrugada y me da con llamar Preguntándote si de mí tú tienes ganas Sé que ya no he dejado de pensar En ti toda la semana Desde que le hicimos, desde que te besé Solo quiero que regrese Cómo la pasamos, eso no me olvido Siempre será bien medido Es que me dejaste con ganas, bebé Y eso solo tú lo puedes resolver Y ahora solo ando pensando en ti Cuando me preguntas si me gusta decir Es que me dejaste con ganas, bebé Me dejaste con unas ganas que no se resuelven Pasa el tiempo, mi cabeza me hace nueve Y yo quiero más Dime qué puede pasar Si tú me dices le vamos a dar Y voy por ti ya preparada para ir a buscarte Estoy aquí Y sabes que ya no puedes frenarme Todo me está hablando de ti Dime qué hiciste en mí Everything in my life is changing And I want you close to me Es que me dejaste con ganas, bebé Y eso solo tú lo puedes resolver Y ahora solo ando pensando en ti Cuando me preguntas si me gusta decir Es que me dejaste con ganas, bebé Early in the morning I've been calling I don't wanna lose this feeling Everything I do points to you Es que me dejaste con ganas, bebé Y eso solo tú lo puedes resolver Y ahora solo ando pensando en ti Cuando me preguntas si me gusta decir Es que me dejaste con ganas, bebé Yeah Plena madrugada y me da con llamar Preguntándote si de mí tú tienes ganas Es que ya no he dejado de pensar En ti toda la semana No